Feliz año, feliz navidad a todos, voy a hacer una pequeña grabación sobre un tema que yo considero bastante importante en estos días, estas últimas dos o tres décadas, muy importante para el occidente, creo que sea muy importante que se comprenda, lo que voy a tratar de explicar que no es lo más fácil del mundo, pero espero que se entienda, bueno nada, esto se ha convertido en un ritual, creo que la última vez que grabé un video fue exactamente hace un año, ya no lo hago como lo hacía antes, pero bueno, me vino en mente tratar de hablar de esto y voy a tratar de explicarlo, tiene que ver, es mi contribución, mi colaboración para el año nuevo, digamos, y para todos los problemas que está sufriendo la sociedad en cuanto a la discusión política entre ideologías y temas sociales, temas civiles, etc. Tiene que ver con una comprensión orgánica de la condición humana versus lo que es la capacidad y la precocidad de nuestra inteligencia lógica, nuestra inteligencia analítica que inventa, analiza y crea la civilización a la cual luego nos sometemos a vivir y a organizar, a través de la cual organizamos nuestras vidas, nuestras políticas, nuestros países, nuestras instituciones, etc. Claro, ahora por supuesto, Kalele quiere salir a servir, pero en este momento no puedo parar. Este, bueno, ¿cómo puedo empezar? El organismo del ser humano, o sea, la colectividad, la sociedad humana, orgánica, según está diseñada por la evolución y la naturaleza, digamos, tiene formas de orden naturales, orgánicas, que vienen con nosotros desde antes que hayamos comenzado a tratar de organizar con inventos administrativos o de ingeniería o de ciencias la civilización, que no sé yo, digamos, hace seis mil años o más, inclusive estamos descubriendo que hace mucho más que parece que habían civilizaciones inteligentes ya. Hay un problema en este momento que estamos, que se está agudizando y que lo vemos todos los días que tiene que ver con las ideologías, las ideologías sociales, las ideologías civiles. Por lo tanto, este es un argumento, una discusión que tiene que ver con la democracia, o sea, la representación del pueblo en la diligencia de un gobierno, la activa participación y conducción, digamos, o lo que el sistema político por el cual se logra una cierta cantidad de conducción a través del pueblo en el avanzar de un país, o sea, en su gobierno. Y la oposición, o sea, la dificultad que sufre esto ante las ideologías que pretenden educar moral, éticamente a la sociedad en cuanto a cómo pensar con respecto a los demás. ¿Por qué? No parece que hubiese una oposición, pero acá sí hay una oposición. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Hay que entender, a ver, a mí siempre me quedó grabado un episodio de Cosmos de Carl Sagan en la cual explica la diferencia entre la segunda y la tercera dimensión. Y yo lo veo muy interesante porque visualmente asiste mucho en lo que quiero explicar. Básicamente decía que los de la segunda dimensión no pueden entender, así como los de la segunda dimensión no pueden entender la tercera dimensión, nosotros no podemos entender la cuarta y la quinta dimensión. Esta era la analogía que hacía Carl Sagan. Y lo demostraba a través de una pequeña historia, decía, imaginémonos el reino de las dos dimensiones donde figurillas existen en un plano de papel y se mueven en ese plano y, bueno, no se pueden sobreimponer una sobre la otra porque están en dos dimensiones, existen en la segunda dimensión. Y por lo tanto se encuentran y después se alejan y se mueven siempre dentro de un papel que no tiene espesor. Y nos hacía imaginar que llegaba del espacio una manzana que pasaba a través de la segunda dimensión y los seres de la segunda dimensión no veían una manzana tridimensional que se acercaba y luego se iba por debajo, sino que lo que veían era, si se pudiese ver en la segunda dimensión, que es un poco contradictorio como idea, o sea, ¿cómo se para ver si no tenés tres? Pero lo que hubiesen visto, teóricamente, es una mancha que aparece, se expande, se reduce y desaparece. Y no comprenderían lo que es la forma de la manzana. Bueno, este cuento me sirve mucho para tratar de explicar algo. El ser humano, nosotros, como dije antes, como organización colectiva, social, como organismo global, digamos, que se expande sobre los continentes, somos un ser tridimensional. Y todas nuestras percepciones, o sea, el área, digamos, total de nuestra percepción de la existencia, es una condición tridimensional, o sea, nosotros, la mente evolucionó percibiendo oído, olfato, gusto, vista, vista tridimensional a través de nuestra evolución. O sea, que de alguna manera, la forma que se ha dado al proceso de nuestro cerebro es una existencia tridimensional. Tenemos el instrumento del lenguaje que hay, junto a, digamos, a la conspiración que logra la mente inteligente, o sea, el análisis y la lógica con la visual y la linearidad del lenguaje que solamente logra poner una palabra atrás de la otra. O sea, el idioma no habla como una sinfonía con muchos instrumentos al mismo tiempo. Nosotros, cuando nos hablamos, escuchamos una palabra, después escuchamos la otra como si fuera un trencito. Y en conspiración con el análisis de tratar de comprender, razonar y proponer inventos en el mundo, tenemos un sector de nuestro cerebro que funciona linearmente o bidimensionalmente. En pocas palabras, nuestra lógica trata de comprender el mundo y lo hace muy limitadamente porque la capacidad de hablar y, por lo tanto, la de comprender, porque el escuchar y el hablar es el mismo instrumento, digamos, es muy limitado comparado a este cerebro que percibe nuestra condición y nuestro vivir existencial tridimensionalmente. Por lo tanto, cuando el ser humano y sus colectividades, o sea, sus grupos, su existencia plural en el mundo vive, tiene un existir y un proceder viviente que es tridimensional. Y sus sociedades se mueven y funcionan y se organizan en un modo amplio, tridimensional, sin pensar tanto. O sea, está conducido por sus impulsos naturales, por su mente primitiva, por todos sus deseos, va creando sus células sociales, sus grupos, sus familias, y todo es una experiencia bastante tridimensional. ¿Qué es la ideología, la filosofía social? Es una propuesta de la mente analítica o lógica, o sea, del lenguaje que trata de explicar la existencia, que propone cómo debe ser una sociedad y cómo deben ser los individuos. Ahora, acá hay una contraposición de la existencia tridimensional, o sea, vertical, porque ahora llevo a eso, y la existencia, y la expresión o la manifestación bidimensional, que como dije, como expliqué en la metáfora, una es muy reducida, muy limitada, muy primitiva, mientras que la tridimensional, que era la manzana, que pasa a través de la segunda dimensión, es toda una cosa compleja, llena de vida orgánica, tridimensional. Bueno, nosotros seríamos esa expresión tridimensional, mientras que nuestro razonamiento lógico, nuestro análisis, y por lo tanto nuestro lenguaje, que trata de explicar o indicar la condición existencial de los individuos, es bidimensional. O sea, pretende tratar de organizar un mundo tridimensional con este instrumento, que es el lenguaje, y bueno, hemos logrado lo que hemos logrado, lo mejor que hemos podido, la civilización humana, pero en realidad está creada la civilización humana, y todos sus órdenes ideológicos, políticos, intelectuales, filosóficos, científicos, creados por el idioma, son creaciones de una expresión bidimensional, o sea, que siempre están tratando de alcanzar algo a lo cual no puede llegar a alcanzar, que continúa a vivir de una manera mucho más inmensa, que es la colectividad tridimensional, o sea, la condición existencial tridimensional. Perdón, tengo que ver algo, no sé si está grabando bien esto, bueno. Bueno, ¿por qué hablé de la democracia antes? Porque la democracia es una idea, una propuesta, que está tratando de ordenar la colectividad y la sociedad política humana de una manera más, o sea, sin darse cuenta, está tratando de acercarse, como todo lo que hacemos constantemente, acercarnos, satisfacer al diseño orgánico, a la verdad absoluta, que es la manera en que nos ha hecho la evolución en la naturaleza, porque dice, bueno, hay una parte del ser humano que está predispuesto a seguir un líder, a ordenarse, a administrarse y a hacerle caso de ser aquellos que ocupan ese lugar de liderazgo, eso es natural, o sea, podemos sin ello y logramos de alguna manera intuitiva organizar la sociedad sin estructura de jerarquías, pero a la larga nuestras ambiciones científicas, o sea, que queremos tratar de ahorrar tiempo y generar más agricultura para trabajar menos tiempo y alimentar más gente, por ejemplo, inventa, analiza la naturaleza, entiende la lluvia, entiende las plantas y empieza a inventar la agricultura, eventualmente caemos por default, como se dice, a esta parte que ya somos capaces de ordenar, que es un orden vertical, o sea, nosotros estamos comenzando, o estamos evolucionando a saber estar predispuestos a seguir, a obedecer, están los que siguen, están los que lideran, y esto no es una imposición artificial, sino que es algo que ya poseemos en el diseño orgánico de la especie. Y es una verticalidad, o sea, es algo sobre lo cual muchos existimos y miramos hacia los que ponemos arriba de nosotros y creamos una especie de paradigma, antiguamente muy primitivo, en el cual simplemente obedecíamos a los reyes que nos castigaban y nos esclavizaban, ponerle, y ahora estamos evolucionando y tratando de que eso sea algo más cercano a algo orgánico, y aparece la última expresión, el socialismo también es una expresión, es un intento evolutivo, pero no estoy hablando de eso en este momento, intenta imitar más la naturaleza como una colectividad ecuánime en todo su volumen tridimensional, es otro aspecto de la intelectualidad humana que entiende la naturaleza y está tratando de equilibrar o igualar el poder, el liderazgo y volver a lo que es una unidad orgánica de iguales como existe en la naturaleza, está eso, pero de eso no estoy hablando, estoy hablando de la democracia en sí, es un intento a decir, bueno, reconocemos que hay una predisposición, una practicidad, una facilidad en seguir el orden jerárquico de un líder y gente que obedece o se organiza debajo de órdenes de autoridad, y ese orden es una existencia vertical, y estamos tratando de mejorar eso, ponerle, en los sistemas gubernativos, entonces, ¿qué sucede? Esta verticalidad es bastante natural y funciona, funciona porque de repente llegan a estar arriba o estar en las posiciones de administración los que estudian, los que entienden más, los que tienen capacidad supuestamente empática, combinada con sus estudios o mucha carisma y todas las razones que sean logran ocupar satisfactoriamente esa posición de liderazgo, y naturalmente ocurre que mientras tanto las grandes masas se organizan a llevar adelante la civilización con todas las actividades que constituyen la civilización. Cuando nosotros empezamos a decir, a crear ideologías de comportamiento, o sea, empezamos a decir, por ejemplo, debemos tratar a todos los que son de este color de piel igual a los que son de este otro color de piel para tener una sociedad más igual, y estos son conceptos de filosofía social que se vienen avanzando con el tiempo, lo que estamos haciendo también, sin darnos cuenta, es creando horizontalidad, porque la propuesta de pensar en grupos de gente en el plano social que deberían hacer esto o aquello en una comprensión de ideologías sociales, es un plano bidimensional, no tiene nada que ver con la autoridad. Luego estaríamos prescribiendo, o sea, pidiendo, o haciendo el pedido a los que gobiernan de implementar estas exigencias bidimensionales que estamos teniendo entre nosotros mismos. ¿Qué sucede? Las ideologías de clasificación, de agrupación de gente, desintegran la verticalidad natural. O sea, la verticalidad natural también consiste en, por ejemplo, abuelos, padres, jóvenes, niños. Esta es toda una verticalidad. Y hay un sentido natural, jerárquico, que tiene que ver con el tiempo, con la experiencia, con una cierta autoridad adquirida por la vida y por la experiencia que nosotros hemos evolucionado a considerar. Tenemos conceptos de respeto que no han tenido que ser instalados ideológicamente o filosóficamente, sino que los venimos llevando adelante hace millones de años y por lo tanto existen ya en nuestro subconsciente respetar a los ancianos, cuidar a los niños, respetar la pareja y todo lo que tiene que ver con las dinámicas emocionales que gobiernan, las relaciones que son naturales. Supongo que nosotros nos metemos en eso luego y queremos decir, bueno, no habría que haber celos, por ejemplo. Los celos son malos, decimos. Y estamos de alguna manera con la mente intelectual, o sea, lógica, en la que estamos tratando de modificar o de luchar contra cosas que nos incomodan y muchas veces son cosas que existen ya naturalmente que nos ha dado la evolución para mantener ese orden orgánico íntegro y completo y funcionante como funciona sin tener que decirle que funciona, sino que nos organizamos intuitivamente y algunas de estas fuerzas que decidimos nos incomodan son en realidad fuerzas que sirven para empujarnos o para retirarnos o para honrar o para probar distintas cosas que incitarnos o mantenernos con cuidado, o sea, nos causan y nos provocan reacciones que todas funcionan hacia la manutención, digamos, de la estructura social biológica. Entonces, existen órdenes tridimensionales en la sociedad que ya están hechos así, que no tenemos necesidad de reinventarlos. En todo caso, deberíamos tratar de entenderlos mejor, o sea, entendernos mejor en los detalles aún más sutiles, quizás con cierto grado de versatilidad que vuelven a su lugar solos y un montón de sutilezas que forman el diseño orgánico de la sociedad humana que realmente no hemos aprofundizado, por ejemplo, la relación entre el hombre y la mujer es súper misterioso e increíble, como hay dos fuerzas simultáneas, una que por un lado vemos que nos relacionamos mejor con nuestro propio género y por el otro lado hay algo que no podemos explicar, que necesitamos esa complementación, no necesitamos acercarnos a ese género opuesto y un montón de cosas que en vez de tratar de entendernos mejor para que seamos un diseño natural aún más cómodo, mejor comprendido, asistido, ayudado a que se sane, a que se resuelva en los conflictos sociales que creamos con nuestra inteligencia, estamos tratando como de inventar algo según la lógica analítica que es como si estuvieramos jugando con piezas duras, con piezas de ajedrez o con piezas de un juego y tratamos de acomodarlas y reorganizarlas y reinventar otro tipo de orden en vez de dirigirnos hacia nosotros mismos y tratar de hacernos más sofisticados en cuanto a comprender más profundamente la ciencia de como ya hemos sido diseñados por la evolución y por la naturaleza. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que estamos haciendo, o sea, nosotros naturalmente, como estaba diciendo recién, existimos como formas organizadas, orgánicas, o sea, células, se podría decir, la pareja, los grupos, distintos grupos de amigos o parientes, el grupo de trabajo o los grupos administrativos, formamos células naturales sin tener que pensar demasiado, o sea, estamos naturalmente conducidos a formar células o grupos que sirven a la sociedad, que asisten a la estructura total de la sociedad y muchos de ellos están naturalmente, por ejemplo, la pareja, está naturalmente constituida por una especie de binariedad que funciona, que está dada así, que está dada así en todas las formas vivientes del universo y, por lo tanto, no es algo que está mal o debería llamarnos tanto la atención, ya somos eso, o sea, podemos ir de ahí en más, en vez de preocuparnos por qué somos dos géneros, o sea, eso ya es así y ya sabemos por qué las dinámicas de la protección alrededor de los niños, las dinámicas emocionales que surgen en los padres cuando se embaraza la mujer y que se yo, y un montón de cosas que ya pasan solas, parece que el occidente por algún motivo está empecinado en tratar de, como si fuésemos un invento que hay que modificar una nueva versión de ingeniería y tratar de, lo tomamos con este tipo de análisis lógico-analítico, en vez de respetar la maravilla del diseño evolutivo que ha sido creado por millones de años en todas las formas vivientes del planeta, y decir, vamos a hacernos aún más profesionales, más sofisticados en comprender las variantes y por qué y qué pasa acá. Bueno, a lo que voy es que hay muchas unidades, a ver cómo lo puedo explicar esto, hay muchas cosas que nosotros hemos decidido son binarias, son dos cosas, las hemos agrupadas, las hemos separado, hemos creado separaciones en donde no existe la separación, y esto es destructivo al funcionamiento natural de la sociedad, porque ya naturalmente funcionamos bien como parejas, por ejemplo, como sexualidad, con sus aparentes modulaciones o fluctuaciones o flexibilidades, que son parte de la maravilla de la creación, que no tiene líneas rectas, o sea, que no tiene paredes, sino que tiene espacios de transición hacia otra cosa, y por algo, en algún punto se cambia, no es más esto, sino que es lo otro, pero no hay una línea precisa exactamente, y esta es la maravilla de todo lo diseñado por la naturaleza y por el cosmos, pero nosotros, con nuestra inteligencia analítica, lo que buscamos hacer es identificar, clasificar y después decir, ¿por qué existe esto? y ¿qué es lo que es? y ¿qué podemos hacer al respecto para organizar estas dos cosas que hemos identificado? y creamos separaciones artificiales que no existen en la naturaleza. En el caso, por ejemplo, del ser humano, el hombre y la mujer es el mismo ser, es el ser humano, le decimos el hombre, pero se podría decir la mujer también, es el ser humano, la ser humano. Nosotros tenemos esta cosa que hablamos de los derechos de la mujer, en los discursos ideológicos contemporáneos, y hemos creado el ministerio de la mujer, por un montón de motivos que hemos notado han llamado la atención, o sea que las mujeres no se pueden defender contra la violencia más fuerte, o el dominio físico del hombre, y estas cosas correctamente nos han llamado la atención, pero en vez de comprender qué es lo que ocurre en la complementación, en la relación única e íntegra que ha hecho la naturaleza entre estos dos géneros, nosotros analizamos en términos de dos cosas, y esto está creando separaciones que luego complican la sociedad, en vez de decir, en vez de tener un ministerio, o sea, en vez de decir, ministerio de las relaciones entre los hombres y las mujeres, o si vamos a crear el ministerio de la mujer, también al lado el ministerio del hombre, porque también están los asuntos de cómo la civilización y la sociedad afecta al hombre, cómo ha despotenciado el liderazgo en los hijos, por ejemplo, cómo el padre ya es descartable, el padre tiene que mandar un cheque a fin de mes cuando se divorcia, y no es tan importante sus decisiones en la educación, en el colegio, en dónde van a llevar sus vidas los chicos, esto lo estamos viendo en la sociedad occidental, y es el producto de que hemos artificialmente buscado dividir, una cosa que en realidad no se puede separar. Con la sexualidad hemos hecho lo mismo, la sexualidad es una sola, la sexualidad humana y tiene, como la sexualidad tiene todo que ver con el desarrollo del individuo, el desarrollo de la sexualidad de los individuos viene formada, influenciada, afectada por un montón de factores, sociales, culturales, biológicos y químicos, todo junto afecta el desarrollo de la sexualidad. La sexualidad del ser humano es un aspecto de ciencia, de biología, de fisiología, de medicina, si se quiere, no es un asunto civil. El asunto civil lo hemos creado nosotros porque hemos visto un problema que aparentemente es muy fuerte cuando se genera el desarrollo del deseo homosexual, no es algo fácil necesariamente de revertir, es algo que incomoda a algunos y a otros, curiosamente les atrae, pero quieren secretamente estar interesados en eso, o sea, crea un montón de dinámicas muy interesantes, pero en vez de comprender por qué se desarrolla la homosexualidad en la sociedad humana, hemos simplemente tratado de resolver a través de la lógica y de la analítica como si fuese un problema que hay que simplemente solucionar y hemos creado una categoría de gente sin que ya nos importe tanto la pregunta a ver, realmente, ¿se puede hacer algo acá? ¿podemos hacer que en un futuro todo el mundo desarrolle su sexualidad según el diseño de la evolución, según el diseño del ser humano, que sería la expresión más sana, más completa, más madurada, más terminada? O sea, esta pregunta la hemos oprimido, la hemos suprimido, porque no quisimos o encontramos demasiado difícil tratar de entender por qué se desarrolla la homosexualidad en la sexualidad humana. O sea, con los animales no tenemos ningún problema, con los animales podemos agarrar y analizar, vemos que cuando comen demasiado de esto, del otro, la cáscara de los huevos viene débil, nacen más homosexuales entre los pingüinos, no tenemos ningún problema con tratar la homosexualidad como un factor del medio ambiente en cuanto a los animales, pero con nosotros hemos visto una dificultad que la hemos solucionado a través de un análisis analítico y para poder lograr ese análisis analítico se tuvo que concluir que se nace así y basta. O sea, ya se pensaba que por ahí se nace así, pero hasta hace 50 años intuitivamente nosotros sabíamos que algo le pasó durante la niñez o quizás a la madre mientras estaba embarazada o quién sabe el padre tuvo algo que ver, sabíamos que tenía que ver con el desarrollo, pero en los 70, esto, por motivos que no quiero explicar en este momento, se aplastó la parte médica, científica, biológica, química, natural, fisiológica de la sexualidad en cuanto a la homosexualidad, se suprimió y para poder crear el discurso que interesó más, que es la resolución civil, se tuvo que concluir tacitamente, o sea, implícitamente, que se nace o no se nace de esa manera, porque si uno escucha cómo se habla hoy con respecto a la homosexualidad, debajo de las palabras necesariamente debe existir la suposición de que se nació o no se nació de esa manera, para que tenga sentido la semántica de las lógicas que se usan en el discurso civil. Entonces se creó una separación en el ser humano, ahora de repente hay hombres y mujeres que no son gay y hay hombres y mujeres que son gay. Esto no existía antes. El ser humano nacía todos con la misma sexualidad y la cual se desarrollaba, tenía distintas, ¿cómo se puede decir? Distintas vulnerabilidades o zonas de importancia en cuanto a su desarrollo que podían venir influenciadas de esta manera o de aquella manera y podía resultar en que un hombre continuaba a buscar el amor de otros hombres, una mujer necesitaba encontrar el amor de otras mujeres, y todo esto siempre entraba dentro de lo que podría ser la sexualidad de cualquier ser humano y cómo se efectuó su desarrollo. Y esto no separa a la gente. Dice que todos tenemos la misma sexualidad, la cual puede desarrollarse, inclusive, quién sabe, si no por condiciones que vienen de antes, pero de todas maneras, o por la cultura y por la sociedad que enseña que hay que creer, hay que pensar de cierta manera, pero de todas maneras, siempre la misma sexualidad humana que le podría haber ocurrido a cualquier ser humano. Esto nosotros lo hemos matado y hemos creado dos categorizaciones. Se nace, se es o no se es. Y con esto hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, con el racismo. Hemos inventado el racismo. O sea, el ser humano, nos vemos en el mundo y sí, que de repente si vemos a alguien y se parece a nosotros, decimos, bueno, es de los más... Hay algo que a mí me dice, no sé por qué, pero venimos de la misma familia o hablamos del mismo idioma o de la misma región del mundo, de la misma tribu. Tenemos afinidades naturales a reconocer los que se parecen a nosotros y también a notar, por lo tanto, los que son muy distintos y que enseguida escuchamos que hablan otro idioma. Esto no quiere decir que existe una separación, porque lo más importante, lo que primero le importa al ser humano es que sea otro ser humano. Al ser otro ser humano podemos hablar de todo y tenemos todo para hablar de la existencia, porque todos somos iguales. O sea, nos hace enojar las mismas cosas, necesitamos las mismas cosas, tenemos sexo de la misma manera. O sea, en realidad la base fundamental es que ya estamos unidos como una sola especie. Por lo tanto, la separación de razas no existe a través de nada concreto, más que algo visual, algo auditivo, que suenan, hablan distinto, tienen distintas prácticas culturales. Pero cuando yo me acerco a esa persona que tiene un aspecto totalmente distinto, otra piel, otro idioma, otra práctica cultural, yo no me rijo mis necesidades emocionales, las cosas que le quiero preguntar o las quiero saber o ofrezco a esa otra persona, tienen que ver con un único ser humano. O sea, le ofrezco algo de comer, no pienso, ay, comerá este bicho o no come. No, yo ya sé que son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con el argumento ideológico del racismo y que no dejamos de decir el sustantivo negro y blanco y chino y amarillo y que esto que lo otro, estamos obligando a que el pensamiento social parta de grupos divididos. O sea, una verticalidad que nos hubiese unido a todos en el sentido político, en el sentido democrático, de repente interrumpe la integridad democrática en la cual todos somos seres humanos, por más que seamos de distintos colores, hablemos de distintos idiomas en este país, todos venimos representados verticalmente con esta democracia, interrumpe en eso para generar un problema de separaciones, que hay que representar los gays, que hay que representar los negros, que hay que, o sea, que los homosexuales no tienen derechos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que antes era un concepto bastante sencillo de representación en la dirigencia del gobierno, o sea, la representación activa del pueblo en lo que va a hacer el gobierno, democracia en otras palabras, viene ocupado por una discusión horizontal, o sea, usamos todo nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro hablar, en decir, no, bueno, pero ellos, necesitan ellos, y necesitan estar ahí, y ellos no tienen esto, aquellos no tienen lo otro, y que existe este problema, y que el femicidio, y que los gays tienen la transensualidad, y que tenemos que crear clínicas para operar niños, que cambiarles el sexo, y que, o sea, que estamos todos acá en una pelea primitiva de ideas, de ideas muy limitadas, porque como dije al principio, el razonamiento del ser humano, la lógica analítica del ser humano, es muy inadecuada ante la realidad maravillosa, tridimensional de nuestra existencia orgánica, entonces, donde, lo vemos, en donde, por ejemplo, en vez de comprender un niño, y cómo está desarrollando su sexualidad humana, la misma sexualidad humana que tenemos nosotros, tenemos todos, estamos buscando complicaciones de que en realidad, a ver, cómo entendemos esto, seguramente que estaba destinado a ser mujer, y nació hombre, creamos una necesidad de justificar nuestras locuras ideológicas en un plano bidimensional y se apaga la comunicación y la fuerza de liderazgo democrático, y lo estamos viendo, en efecto, en la Argentina, es mucho más obvio porque es un país mucho más chico que los Estados Unidos, lo estamos viendo porque vemos que acá arriba está la, como dice como dice Javier Mileg, la casta política, acá arriba está él y todos los demás con sus locuras de querer el poder, de tener una idea mejor, de sus secretos, de sus corrupciones, de que, y sus, todo su mundo, y estamos nosotros que en realidad no sabemos lo que pasa ahí arriba porque estamos demasiado preocupados dividiéndonos, peleándonos entre escuadras, que estos son los socialistas, suros, y estos son los de derecha, y qué sé yo, y que la ideología de esta y la ideología del otro, y no tenemos actividad participativa en la dirigencia del gobierno de nuestro país, estamos demasiado empeñados peleándonos entre nosotros y nos olvidamos que todos juntos tenemos que tratar de llevar adelante este país, que no sería tan difícil en realidad, si nos hablásemos con ese único, ese único propósito, que somos 45, 47 millones, que tenemos formas para hablarnos entre todos, y decir, bueno, la educación tiene este problema, el sector de la transportación tiene este otro, que sé yo, patrimonio, preservación de lo natural, limpieza ecológica, tiene estas dificultades, bueno, y todo el sector de la salud, sino que estamos usando todo el día en basurear un grupo que representa una parte de los que tendrían que saber lo que hacen, mientras tratamos de enalzar otro grupo de los que tendrían que saber lo que hacen, en vez de ser nosotros los que tenemos ideas hacia saber lo que hay que hacer para que funcione ese aparato, ese mecanismo que inventamos para dirigir el país, o sea, que las ideologías, que sean políticas, que sean civiles, sociales, sexuales, filosóficas, con respecto a la política, o sea, las ideologías nos hacen estancarnos en el barro de tener ideas, y luego nos peleamos por quién tiene estas ideas y quién tiene aquellas ideas, en vez de simplemente saber que hay que entender, saber que hay que entender cómo funciona el aparato, y lo que tendría que, en realidad, la sabiduría y la inteligencia que debería, en la cual debería porular el pueblo, o sea, existir el pueblo, es una que entiende esta gente que se llama tal y tal partido, en realidad, está usando nuestro aparato gobernativo mal, de esta manera, hacen aquello otro bien, y esta bien, o mejor que aquellos otros, que también pretenden usar nuestro aparato gobernativo, por otro lado, hacen bien esto, pero están haciendo aquello otro, y están tratando de hacer trampa acá, los otros están tratando de hacer trampa allá, y de esa manera, seríamos dueños de nuestro propio mecanismo gobernativo, pero como estamos demasiado ocupados en castigar, en culpar, y en todas estas peleas, pequeñas y grandes peleas, que dividen en el único ser humano, el único argentino, el único uruguayo, el único francés, el único ruso, estamos, los rusos, dentro de todo el socialismo, no, bueno, yo me iba por las ramas, pero bueno, verticalidad y horizontalidad, es el tema, ideología contra democracia, porque lo irónico es que la idea de ideologías, o sea, el izquierdo o el socialismo, cuando surge, cuando, mejor dicho, en tiempos modernos, después de la revolución rusa, después de la China comunista, cuando el occidente empieza a entretener en sus conversaciones ideas de izquierda, o en Estados Unidos eran los demócratas, hace 40, 50 años, por ejemplo, los justicialistas en la Argentina, ideas que vienen del lado izquierdo, digamos, en realidad tenía que ver con cosas que eran indignantes, injusticias, de lo que era un capitalismo, un autoritarismo, un fascismo, la gente injustamente en la cárcel, la desproporcionalidad de los pobres, la falta de educación y de acceso médico, todo esto era de repente porque a los que tenían el poder y la dirigencia, no les importaba que quedaran atrás un montón de injusticias, un montón de cosas que no se miraban, entonces la izquierda empezaba a decir más derechos a los trabajadores, todo eso, esto era antes cuando la izquierda era sana, o sea, era otra expresión del cerebro humano, la que no está precozmente empecinada en dirigir y conducir y agarrar fuertemente el poder, sino que ignora la colectividad, las masas que al final y al cabo cuando las sumas todas resulta que hay una desproporcional injusticia en un montón de sectores, por algún motivo la izquierda comenzó, no sé si a aburrirse o qué, pero como que de repente le empezó a importar que los gays no sean maltratados, bueno, hasta ahí vamos bien, la gente que expresa una vida homosexual y en su momento estábamos también entreteniendo el sector científico, la psicología estaba comprendiendo, estaba descubriendo cómo se desarrollaba la homosexualidad humana, etc., de repente cuando se aplastó eso y se dijo no, no vamos a pensar más en esto, hagámoslo un derecho civil, se nace o no se nace, basta, no se habla más científicamente de esto, sino que ahora vamos a hablarlo como un derecho porque se nace o no se nace, entonces hay que darle derecho a esos que nacieron de esa manera y no se pregunta más por qué ocurre, pero bueno, luego de que se pasó ese vértice, empezó como a descarriladamente irse para otras cosas y o sea, es como que tocó el principio de aspectos sensatos, o sea, qué hacemos ahora que tenemos la capacidad médica de abortar por ejemplo, ¿qué hacemos? porque la mujer no la puedes obligar meterla en una habitación y decir parí, o sea, da luz aunque no quieras, si de repente un ser humano o mujer dice no, esto yo no puedo, no puedo porque sé lo que va a pasar, esto va a ser un desastre, por los motivos que sean, dice que no, bueno, hay que tener un aborto legal, médico, etcétera, o sea, cuidado, bien cuidado, etcétera, pero de ese punto en más, las lógicas que se armaron, que provienen de etapas, o sea, capas, de filosofías sociales, de individualismo, de derecho del individuo, de libre expresión del individuo, etcétera, filosofías muy egoístas, que poco consideran el funcionamiento biológico de la colectividad humana, sino que piensan a cada individuo como un aparato que debe funcionar independientemente de todo, comenzaron a producir, porque es mi cuerpo, y yo hago con mi útero lo que quiero, y no tuvo más nada que ver con el bebé, el padre quedó totalmente afuera de la ecuación, no se habla de si el papá quería ser papá, y la mujer se le ocurrió en un momento que no quería tener el hijo, y todos estos años lo estuvo engañado, pensando que iba a ser padre, haciendo creer que iba a ser padre, y por secreto se fue a hacer un aborto, no, esto es injusto, o sea, tiene que haber igualdad ante el nacimiento del ser de la especie, si hubiésemos comprendido el ser humano de una manera orgánica, íntegra, los discursos y las lógicas, los razonamientos civiles con respecto al aborto, por ejemplo, hubiesen tenido otra forma, hubiesen hablado de otras cosas, hubiesen propuesto otras maneras de que no se convierta en una cosa abusiva el aborto, por ejemplo, pero nunca tomamos esos caminos de razonamientos distintos, porque veníamos con distintos tipos de ideas sociales que predominaron en la lógica que utilizó subsecuentes generaciones, bueno, y de alguna manera esto terminó en la izquierda, y como tantas cosas absurdas terminaron siendo expresadas por la izquierda, como por ejemplo, que un chico de 13 años la corte se los saca a los padres en Canadá, en Estados Unidos, los obliga, los mete presos a los padres y llegan a decir algo con respecto a, yo sé lo que le pasa a mi hijo, no creo que sea bueno, no creo que le va a ser bien, se va a arrepentir con el tiempo, yo lo conozco a mi hijo, no quiero permitir una operación, una intervención médica de género, esto lo está, la izquierda del occidente moderno lo está suprimiendo, no lo está permitiendo, entonces, ¿qué pasa? hay un montón de gente que escucha como una alarma, dice, para un cacho, esto es absurdo, ¿cómo un chico de 12 años va a decidir que se va a castrar químicamente y al padre y a la madre si dicen algo, los meten presos? entonces, hay una reacción opuesta al absurdo, digamos, al extremo que se ha llegado y se convierten en los malos o los fascistas, la derecha, bueno, pero ¿cómo es que ha ocurrido esto? ¿cómo es que la izquierda pasó de tener una consideración sensata hacia los problemas de las masas, de las colectivas, de los grandes números de personas que sufren injusticias, del encarcelamiento abusivo, excesivo, en los Estados Unidos que tendría que ser un discurso de izquierda, por ejemplo, la cantidad de gente inocente que hay en la cárcel en los Estados Unidos o brutalmente sobresentenciada, esto era tradicionalmente el discurso de izquierda, ya no les importa más y lo único que piensan es en que los gay, esto y que el aborto y que los transexuales, es muy extraño y creo que sea muy importante en este momento, o sea, este año, en esta era, en este periodo que estamos entrando, que tratemos de analizar y entender qué es lo que no nos permitió mantener el balance, porque la izquierda se fue a estos extremos tan absurdos y resultando en, qué sé yo, en varios casos de mamás lesbianas que violentaron a sus chiquitos porque tenían rollos contra los hombres, uno terminó matándolo en la Argentina y no es el único caso en el mundo donde parejas lesbianas abusan, o sea, estos extremos extraordinarios que no son ni la mayoría ni la media ni nada por el estilo, no obstante, son como banderas coloradas que dicen no, no, se están generando muchos casos aberrantes y esto nos debe indicar que estamos en un sector, en una dirección, en un camino equivocado, pero nadie parece saber identificar esto y este, por lo tanto hay que entender qué es lo que no ha permitido que se haga justicia, porque, claro, si vos, a los que tradicionalmente se encargaban, por ejemplo, de que los que le hubiesen portado, ayer estaba viendo un caso de un chico que mató a la novia a golpes de celos, eran ricos, privilegiados, iban a academias privadas y esto pasó hace 5 o 6 años en Estados Unidos y, bueno, y volvió de un ataque de celos, estaba borracho, le pegó demasiado fuerte y la chica murió de un golpe. Le terminaron dando, creo, 18 años, 18 años que podrían llegar a ser 12. Si esto lo hubiera hecho un pobre, una propia descendencia africana, sin abogados, totalmente visto como una resaca de la sociedad americana, áfricoamericano, le hubiera sendado vida, toda la vida en la cárcel o la pena de muerte. Tradicionalmente, la izquierda era la que le importaba esto, era la que se dice, sin embargo, en Estados Unidos ya no es más los que les importa esto, los que les importan todas las injusticias sociales que existen en el occidente moderno y en el argentino tampoco les importan estas cosas. Tradicionalmente, la izquierda era la que le importaba las injusticias. Hay una pequeña izquierda extrema en la Argentina que trata de hablar de estas cosas, pero, bueno, creo que demuestran cuál es el problema, inclusive, esta pequeña minoría de Caño que por ahí continuaría a hablar de ciertas injusticias y es que la izquierda en Estados Unidos en general, o sea, ha sido suprimida por el autoritarismo, o sea, al fin y al cabo las corporaciones y el poder del dinero es lo que prevalece el poder el querer tener el poder hacia producir ganancias en las industrias, las corporaciones, los lobbies, el mantener el poder en el gobierno, esto ha sido tan desproporcionalmente crecido que las cosas difíciles de articular y las cosas difíciles para cambiar una sociedad están siendo suprimidas por este inmenso poder pesado que se ha sentado en medio de los países del occidente y tampoco deja que la derecha de repente la derecha que aún mantiene por ejemplo el tema del aborto que dicen los niños tampoco articulan inteligentemente el discurso porque digamos bueno son los que están del lado que trata de preservar la familia el bebé que no está contrario a las ideas por ejemplo de la nueva zelandesa que dice que hasta último momento casi se debería poder abortar cuando el niño ya está sintiendo todo poco antes de nacer aún se lo puede matar entonces digamos que están tratando están luchando inclusive China brandolino no sé la argentina me acuerdo cómo se pronuncia el apellido que también lucha por el derecho del niño al nacer digamos que están del lado si hay que elegir dos lados son de los que hay que elegir porque están todavía tratando de ver cómo cómo se puede mantener íntegra esta especie que da luz a través de su mujer y no podemos ser una especie que mata a su propio niño entonces de alguna manera hay que adherirse a la derecha tampoco están articulando con sofisticación la ausencia de padre o sea si si un estado un pensamiento centrista bien centrado que tiene perspectiva hacia lo que tiene acertado y lo que tiene equivocado ambos lados analiza y dice bueno tenemos ya el aborto cómo podemos hacer para que se produzcan la menos cantidad de abortos posible que es lo que queremos lograr todos creo dice bueno si la ley de repente requiere que para que sea reconocido legalmente la necesidad de un aborto y por lo tanto acceso médico etc etc haya una configuración haya un protocolo que existe siempre porque eso es lo que piden al fin y al cabo las verdes es que exista un protocolo legal médico etc para el aborto bueno este protocolo este procedimiento legalizado del aborto debe consistir de no solamente la presencia y el pedido de la mujer pero también de la presencia y del pedido del padre o sea que el padre tiene que estar presente ante la ley ante el doctor en la clínica en los en la comprensión y el análisis legal en el palabrerío de la ley y todo tan importante como es la mujer en cuanto riguarda el aborto y eso quiere decir que por ejemplo si una mujer dice que un aborto tiene que presentarse con el hombre que sería el padre del bebé a que este también diga si fui yo y bueno estoy de acuerdo que se haga el aborto registrado al igual que la madre ante la ley ante el doctor ante todos ante el país esto no es no es como es ahora en occidente y todas las variantes o sea si fue un acto criminal desde ya dos motivos para ir a encontrar a este hombre no solamente por el hecho que ha cometido un crimen o si es un encuentro en una discoteca y una noche solo también o sea este hombre tiene que ser tiene que tiene la responsabilidad ante la ley lo que esto lograría es que nos convirtamos en poco tiempo una generación donde el hombre se dice bueno si yo soy responsable del embarazo de una mujer no es cuestión de que borrarme total la mujer se pudiera hacer un aborto a mí la ley va a querer que me presente yo necesito estar ahí para que ese niño pueda ser abortado ante la institución médica generaría una sociedad donde los abortos vedrán se verá que comienzan a disminuir y por qué hubiésemos logrado ese tipo de razonamiento de lógica palabrería o legal institucional manera de comprender ideológico etcétera con respecto al aborto porque hubiésemos pensado a la especie íntegra no separada en hombre y mujer pero ser humano que produce un niño entre los entre sus dos géneros entonces el pensamiento biológico orgánico cuánto tiempo estoy ya a ver ya es hora de cerrar ni siquiera tengo un programa nuevo que no me muestra el tiempo bueno no importa el pensamiento biológico evolutivo natural produce una corrección de el pensamiento intelectual ideológico que sin querer porque la inteligencia humana la lógica y la analítica del ser humano está tratando de sobrevivir más eficazmente más eficientemente con su habilidad precoz arrogante también su estado de sobrevivencia hacer la vida más fácil tratar de sobrevivir con más éxito pero lo que pasa es que es muy inadecuado en comprender lo que al fin y al fin y al cabo es lo más cierto y lo más sano a el diseño orgánico natural del ser humano que es como nos ha dicho la evolución entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que tratamos de mandar adelante una civilización con una inteligencia que es muy limitada es bidimensional lineal y que necesita mucha ayuda para siquiera tratar de acercarse a lo único gran y al fin al fin y al cabo más cierto y más sano que es la propuesta que comprende cuanto más sofisticadamente mejor el diseño evolutivo de la especie humana y las ideologías que hoy en día nos están ocupando maniáticamente el discurso social de todos los días en cosas que nada tienen que ver con poder con poder corregir los problemas que tenemos y comenzar a movernos tan rápidamente cuanto estamos avanzando tecnológica y científicamente o sea que si no hacemos si no nos olvidamos de las cosas que separan lo inseparable que sería la única especie humana que no está dividida en razas y religiones ni nada sino que somos el mismo ser humano o la única sexualidad humana que tiene dos géneros y basta que pueda tener un desarrollo que resulta en un deseo homosexual bueno eso es secundario y obviamente que no puede ser castigado porque la naturaleza recurre a eso compensa algo que estamos encontrando mucha dificultad en hablar porque claro hay que reconocer que quizás las formas de nuestra civilización las maneras en que creemos tenemos que criar a nuestros hijos tratar a nuestros hijos la forma en que nos dedicamos al matrimonio a la pareja la cantidad o el volumen digamos de autoridad en esa relación donde el padre quizás hemos creado una realidad porque constantemente sabemos que no somos la única versión de lo siguiente miremos al a oriente o sea al medio oriente donde el padre es la columna la fuerza y exageradamente e injustamente la mujer de acuerdo está maltratada o suprimida pero hemos alguna vez hecho un análisis de cuánta homosexualidad surge en medio oriente yo no sé pero parece que tenemos miedo de hablar de eso porque parece que ocurre muy poca o sea ocurre quizás por padres muy emocionalmente ausentes que solo dirigen y no tienen contacto íntimo no tienen amor y delicadez o sea sensibilidad hacia sus hijitos varones quien sabe hay un número de homosexualidad o quizás madres que están enojadas con el padre lo odian y se tienen que bancar el matrimonio y de alguna manera descargan eso de los hijos varones o sea que hay un número de homosexualidad en todos los países del medio oriente pero no nos atrevemos a decir si no es mucho mucho inferior y si eso no tendrá algo que ver con el hecho que el padre es una figura de moral de carácter una columna fuerte en la sociedad en la familia contrario modelo contrario a lo que es occidente y qué casualidad que el occidente tiene una cantidad de homosexualidad impresionante ni hablar de los que no dicen nada o sea deseo homosexual aún entre los heterosexuales o sea esta esta como tendencia o necesidad en el desarrollo de la sexualidad íntima de cada persona es muy fuerte en occidente aún en los que son heterosexuales no tienen tanto problema quizás estarían más satisfechos de lo que se en probarlo al probarlo que en lo que se dan cuenta pero bueno a lo que voy es ¿por qué no miramos a la a la a la homosexualidad como un aspecto de desarrollo psicológico biológico sexual de la especie y lo hemos relegado a una pelea porque provoca pelea por el hecho que estamos negando su aspecto natural y lo obligamos a un discurso civil entonces mucha gente intuitivamente está diciendo no pero acá hay cosas que hay que decir y no las estamos hablando estamos me estás diciendo que tengo que hacer y tengo que hacer y no tengo que hacer esto y no tengo que hacer lo otro pero yo quiero hablar de cosas que siento que mi hijo o que yo o que mi amigo o que mi pareja y no lo puedo hablar porque no se puede hablar naturalmente de la sexualidad y de la homosexualidad sino que hay que hablarla como un como una imposición de comportamiento civil entonces claro nosotros estamos provocando nuevos problemas por haber desnaturalizado la conversación con respecto a la homosexualidad en la sociedad y por qué lo hemos hecho bueno porque aparentemente yo creo mi teoría es que es es demasiado difícil para el occidente afrontar o sea primero de todo ya ha creado todo un campo de pensamiento en muchas generaciones que rechazan cualquier cosa que parezca decir o sea porque ya como se ya se asume y se ha obligado a la educación a que se crea que es algo que se nace o no se nace entonces cuando uno dice algo lo que le suena a a a a a varias generaciones hoy es que estás rechazando a gente que no tuvo nada que ver con cómo nació y eso es un error de lógica nadie nace predispuesto por la naturaleza a que se complemente óptimamente con su mismo género eso nunca nunca no es no es para ninguna forma viviente un objetivo de la evolución y de la naturaleza sino nuestros cuerpos serían un poco distintos tendrían cosas que que demostrarían parece que la naturaleza tiene un lugar para que vayamos a la cama con el mismo género pero a contrario demuestra lo contrario demuestra que si tratamos de hacer ciertas cosas con el mismo género aparecen olores aparecen dificultades musculares aparecen un montón de carencias de barreras de defensa biológica y química en la sangre en las cavidades que no están preparadas ni tienen ninguna intención de ser penetradas entonces el cuerpo fisiológico no nos demuestra que la naturaleza ha creado un cierto número de gente que más óptimamente va a ser complementada con su mismo género es un invento nuestro es algo que hemos inventado nosotros bueno porque porque hemos decidido se nace así no vamos a pensarlo más entonces creamos obliguemos este grupo social para que exista y que no sean cuestionados lo que pasa es que en ese grupo social siempre existe últimamente el impulso y el deseo de ser como nos creó la naturaleza o sea normales mala palabra o sea natural como creó la evolución y continua quiero casarme quiero adoptar quiero que me vean como como un hombre y a la vez que me acepten miosexualidad y o sea no se conforman nunca esta falta de esta constante insistencia a no estabilizarse la situación tiene que ver con que estamos obligando una forma social en la sociedad intelectual y o sea lógica y analíticamente en vez de decir bueno a ver para vamos a ver cuáles son qué está pasando acá con la sexualidad humana bueno a esta y de repente nos encontraríamos con situaciones que son quizás no cómodas no son de festejar o sea si a una persona le ocurrió un desarrollo de homosexualidad a través de dos años y tiene ya cuarenta años bueno quizás la medicina descubre o la psicología descubra que ya la puerta fue abierta no se puede retroceder pero también quizás la psicología y la medicina descubra que si a los doce años o a los seis años o a los quince años aún se ve una cosa en formación hay formas a través de la sociedad porque si la sociedad los padres el entorno de amigos las influencias sociales y culturales fueron lo que aportaron al desarrollo de la homosexualidad en un niño o inclusive antes del nacimiento será también la sociedad los amigos la cultura la sociedad que da cabida a una posible quien sabe si no re ¿cómo se dice? reenderezamiento en el niño a través de nutrir a través de alimentar ciertos valores ciertas áreas emocionales ciertas áreas de desarrollo personal de confianza en sí mismo de relaciones adecuadas de otro tipo de amigos varones otro tipo de trato por los adultos quien sabe si no la medicina y la psicología ve que en efecto el ser humano podía después de todo lograr que el niño no se encaminara hacia una vida de homosexualidad y quien sabe si no podemos de repente poseer la opción de decir bueno ahora esto no tiene nada que ver cuando nos dimos cuenta que los individuos no tenían nada que ver los individuos no son de culpar no son que hicieron mal el diablo no les hizo nada o sea es algo que le hace la sociedad a los individuos de su sociedad quien sabe o sea si no de repente vamos a tener la oportunidad mejor dicho si sabemos que tendríamos la oportunidad de decir bueno ahora que vivan sus vidas que estén felices que tengan la libertad de que de probar a tener una novia o una mujer o un novio y que la sociedad no le diga ah estás mintiendo vos sos gay y no te aceptás y qué sé yo sino que demos la libertad a que la gente viva sus vidas y que cambie o que pruebe a ver si de repente puede amar también el sexo opuesto y no lo estemos encasillando en que tenga que ser homosexual y así quizás podemos también decir bueno apuntemos a que dentro de 20 años la homosexualidad que más gente pueda realizarse en la sexualidad que le dio la naturaleza anatómicamente porque esto sería una meta mala porque sería una meta fea que de repente fisiológicamente comamos bien respiremos bien tengamos buena circulación hablemos bien tengamos buena educación lingüística y también tengamos una sexualidad bien desarrollada según nuestra forma anatómica porque es algo feo solo hoy nos hemos convencido a nosotros mismos por obligar criterios de ideología civil a pensar que sería algo malo pero no tiene nada de malo en realidad a que apuntemos a una sociedad donde también su sexualidad en los individuos se desarrolle sanamente según su diseño que es sano sano en cualquier aspecto que tiene que ver con el cuerpo de un ser humano tiene que ver lo más cierto lo más rico con respecto a la forma y al diseño fisiológico que le dio la naturaleza y la evolución digerir bien respirar bien ver bien y también bueno G-C-O-G-E-R bien ¿está mal eso? lo decimos lo decimos pero eso quiere decir en realidad cuando decimos coger bien estamos diciendo coger mucho no estamos diciendo realizarse anatómicamente con tu sexo opuesto que es el diseño total sexual de la especie humana y su fisiología cuando uno se da cuenta de este argumento de repente pones encima lo que hoy decimos y creemos y ves una discrepancia astronómica o sea es como sobre imponer dos dibujos distintos uno arriba del otro y lo que tenemos que tratar de hacer es comprender cómo es que nos ocurrió esto cómo es que hoy estamos en estas condiciones que estamos tratando de obligar otro dibujo distinto super impuesto este dibujo distinto no tiene solamente que ver con la sexualidad humana sino que tiene que ver con la manera en que nos pensamos como seres humanos o sea la manera que nos tratamos vos de otro país o de otro color o de otra religión por algún motivo te tengo que ver como otra cosa un ser humano distinto en realidad en realidad somos todos exactamente iguales o sea no hay nada que vos puedas pensar con respecto al pensamiento las emociones las necesidades lo que sea de cualquier persona en el mundo que tenga algo que ver con su color de piel con su idioma o con su práctica religiosa absolutamente nada sin embargo bueno esto nos lleva a comprender lo que son los prejuicios los prejuicios en realidad deberían tener más que ver con cómo se forman que con obligar a que la gente los piense o no los piense castigar y obligar nunca resulta en la sociedad humana lo que hay lo que tenemos que lograr es creer en lo que pensamos y cómo logramos creer en lo que pensamos darnos cuenta cómo ocurre en realidad el prejuicio no es más nada que un pasapalabras o sea es que la persona que yo conocí cuando era más chico me dijo algo con respecto a esta gente o a aquella situación y yo crecí corroborado quizás con otros que han dicho lo mismo a medida que fui creciendo y se creó en mi mente se crean como capas de ideas que luego sustancian cosas que yo voy a proponer voy a decir voy a creer y que luego transmitiró a las próximas generaciones no es más nada que esto todos los prejuicios por ejemplo lo que piensan los americanos con respecto al mundo hispano no tienen nada de sentido los americanos se abusaron vienen abusando al mundo hispano hace generaciones desde las filipinas que cuba que puerto rico que latinoamérica que intervenciones o sea a hispanoamérica todo mal hay que buscarle problemas que por qué los argentinos no tienen negros o sea es como que ¿qué es este maltrato hacia los hispanos? no tiene una explicación lógica en la cultura anglo-norteamericana la única explicación que tiene es que desde 1700 cuando Inglaterra se quiso que desaparezca el imperio español empezó a publicar y a imprimir cuentos y narrativas que tienen que ver con cómo explicaron el imperio español la inquisición y todo un montón de cosas que ocurrió cómo fueron las batallas de qué se trataron las batallas y como dominaron la imprenta y su idioma luego dominó las comunicaciones y la información del mundo hay un prejuicio prevalente en mucho de Europa y del mundo occidental que de repente vos decís a los franceses ah a los franceses el gigante que se yo uy los alemanes ordenados y esto que el otro que inteligentes y que los ingleses hacen todo bien y que se yo y que los hispanos y los hispanos los hispanos este y los hispanos es nada más que una una agregación de sugerencias a través de las generaciones todo es lo bueno o sea lo que pensamos que que se yo que los creemos que los griegos son sabios porque inventaron la democracia que se yo todas estas ideas que llevamos adelante que los alemanes esto que los los escandinavos cuando era chico decía que los escandinavos son muy libres con el sexo todas estas cosas son nada más que información que nos vamos pasando de generación en generación con cada año que vamos creciendo desde niños hasta que somos adultos y empezamos a pensar un poquito más inteligente y nos damos cuenta uy esta idea no será que que me la me la creí porque bueno empezamos a discutir y a pelear y nos damos cuenta que es un prejuicio y tratamos de luchar contra estos prejuicios bueno la educación es súper importante ¿no es cierto? es a lo que se refiere todo esto es que que nos enseñamos que nos decimos con respecto a los demás nos va a dar el mundo que creamos eventualmente bueno este es mi mensaje de fin de año ya lo terminé dejémonos por favor pensemos en lo que nos concierne a todos por igual nuestro país que funcione miremos a la gente que tiene algo para decir políticamente no como uno de este grupo o de aquel otro grupo político sino como otro argentino que está tratando de entender lo que lo que cree saber políticamente y que lo único que requiere es una conversación una conversación para poco a poco digamos corrigiendo nuestros prejuicios y nos demos cuenta que de estas maneras nos hacemos mal dividiéndonos separándonos separándonos en cualquier forma que sea ideologías civiles políticas sexuales lo que sea siempre nos va a hacer mal porque estamos como atacando algo que ya existe en una integridad biológica natural creada por la evolución y por la naturaleza entonces nosotros cuando empezamos a separar es como que le metemos cuchillazos o palazos a esa masa que ya funcionaría lo más bien si la dejamos tranquila y nos dedicamos a comprender mejor para que esté más sana para que funcione mejor la forma natural que ya tiene en vez de tratar de reinventarla analizarla y descuartizarla es el triste problema más grande que tiene la Argentina es que vos prendes la televisión y escuchás varios canales que están empecinados en derrocar un grupo de gente un pensamiento político y todos sus esfuerzos en vez de dedicarse a que la gente sea más inteligente con respecto a su país a cómo debe funcionar un gobierno su gobierno los defectos y las aptitudes de todos por igual están dedicados a a convencerte de creer que estos son ladrones malos esto que o sea de dividir el de buscar su esfuerzo y su dedicación es una de educar a su propio pueblo a que odie por distintos motivos irrelevantes porque lo importante para esta diseminación educativa es que vos te creas que hay que odiar a esa gente para que puedan subir los que ellos quieren que suban y esto le está haciendo mientras que el resto del mundo está avanzando y países de la pobreza están pasando la riqueza por culpa de esto de las divisiones por la agresión la hostilidad la calumnia interna del país es como que está atrofiado el país no sabe creer más en sí mismo porque lo que escucha es un pueblo o sea los medios de educación los medios son una voz del pueblo entonces el pueblo que escucha se escucha a sí mismo que dice vos la mitad tuya no sirve esta otra mitad tuya no sirve o sea vos tenés un grave problema vos no funcionás vos sos un mentiroso hay que reírse de vos hay que humillarte eso es lo que escucha el subconsciente de bueno no solamente la Argentina es algo espantoso que está sufriendo Latinoamérica es como un autoflagelo que atrofia atrofia porque la influencia el efecto psicológico o sea yo no puedo cambiar que cuando yo escucho hablar de mi presidente no importa cual sea o sea el problema es precisamente creerse que la división o la polaridad establecida es el principio de la lógica no pueden tratar todo lo que quiera dividir políticos dividir sexualidad dividir la especie humana en hombres mujeres o etcétera pero el subconsciente de ese humano no va a cambiar la forma en que tiene su tendencia en buscar sentido a su condición existencial entonces cuando cualquier ser humano no importa de qué partido político esté afiliado escucha que un medio informativo dice de estos hay que reírse de estos son las basuras corruptos que se yo que esto que el otro mira estos que lindos mira que bien que hacen como los quieren por todo el mundo lo que escucha ese ser humano es mi gobierno mis es como que al niño le enseñan a no querer a sus padres porque en el subconsciente del ciudadano no hay realmente por ahí se cree que existe esa división pero en realidad no existe en su subconsciente una división con respecto a su gobierno entonces estos medios informativos lo que hacen es generar una polarización inefectiva que no logra que de repente de ellos se les gusta creer que están educando a que la gente identifique cuáles son los correctos no están equivocados eso no ocurre y lo estamos demostrando a través de los años como país eso no ocurre lo que ocurre es que el ciudadano cada vez cree menos en sí mismo se ve más fallado más errado más incapaz más inadecuado ¿por qué falló el macrismo? porque también si yo lo vi inclusive cuando 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 ganó Macri sus propios los propios los mismos canales que se supone apoyan están de su lado yo ya con estas ganas de reírse de burlarse de encontrarle algo que la pifió acá o que y bueno ¿qué vamos a hacer? nosotros nos sale todo mal o sea esta tendencia inclusive a su propio partido político no la pueden controlar ¿por qué? porque generan este tipo de personalidad cultural no importa quién sea que esté en el gobierno ¿cómo solucionás un problema así? bueno adquiriendo madurez yo siempre pongo de ejemplo cuando escribo las transmisiones de los países europeos vos cambias cualquier canal Finlandia Francia Alemania Inglaterra cuando los ciudadanos encienden la televisión y escuchan a sus medios informativos escuchan gente que dice nuestro nuestra situación es esta nuestro presidente decidió hacer después que sea una decisión popular que sea una decisión inteligente viene segundo al hecho que ese medio informativo está hablando de su presidencia mantiene íntegro el respeto y la dignidad por sí mismo en los países latinoamericanos parece da vergüenza o sea nos nos reímos y nos burlamos como como hienas de nosotros mismos es un espanto ahora en toda en toda justicia veo que en Estados Unidos ocurre lo mismo no sé qué es lo que pasa ahí si es algo que se transmite hay un contagio cultural pero quizás sea el producto del divisionismo del querer obligar a la gente a pensar con una ideología se crea la separación y por lo tanto se crea la agresión la competencia la vulgaridad se desciende cada vez más hacia la mente primitiva en vez de dirigirse hacia la mente evolutiva que busca la reintegración de la humanidad o sea como la torre de Babel dice primero nos separamos cada uno en su valle evolucionó y dio más nuevos y qué sé yo bueno pero luego en la búsqueda por la fuerza superior la fuerza de base la fuerza más predominante y más amplia es que somos una sola especie entonces hay fuerzas más fuertes que las que buscan evolucionar para distintos lados que es una que termina siendo la primera y la última la primera de donde salimos termina siendo la superior también porque es a la a la que vamos a la no separarnos y en Europa en países asiáticos que también son son más sofisticados culturalmente parecen tener claro esto o sea no no se agreden ni se ríen de si mismos hablan de la con un tono de madurez si hay canales hay medios que se que prefieren pero o sea creo que tienen más claro el sentido que lo más importante es que el pueblo junto comprenda cómo debe funcionar su país y que sea inteligente en elegir sus gobernantes porque si creas nada más y exclusivamente que una pelea en tres cuadras no no donde logra o sea no hay más un pueblo que sepa lo que tiene que hacer es un pueblo que está pensando solo en quien gana y después se vuelve a repetir el mismo el mismo ciclo una vez que gana eso a ese que pensaron eran el que querían que ganase empiecen a buscar a seguir peleando y a seguir dividiendo entonces ya no es más un pueblo que tiene poder de dirigencia en su país no es más un pueblo democrático vertical sino que es una pelea de arrabal horizontal entre gente que solo busca pelearse con el fin de pelearse porque se trata nada más que de una confrontación de escuadras pero lo interesante es que esto se mueve esta esta descendencia esta degradación ocurre en muchos aspectos de la civilización si no estamos atentos a respetar la unidad biológica de las de las formas creadas por la evolución y la naturaleza o sea si no nos preocupamos porque se mantenga unido el pueblo en el razonamiento que usamos socialmente hacia la gobernación si no nos preocupamos porque se mantenga unida la especie en cuanto al hombre a la mujer y sus niños si no nos preocupamos en toda decisión que siempre se trate ambos por igual el hombre y la mujer si no nos preocupamos porque toda la sociedad se vea entera y no separada en categorías de razas o de preferencias ideológicas sexuales o lo que sea se empieza como a degradar todo o sea tenemos que hacer un esfuerzo constante por mantener una inteligencia una lógica que mira a la integridad de las formas orgánicas de la especie bueno espero que se haya entendido y feliz año a todos chau hasta luego feliz año uy como se apaga esto stop recording ok chau